Luchan a dos de tres caídas sin límite de tiempo En la esquina ruda aparece La Diabólica Y a su lado, acaparando poderosamente la atención Hace su presentación en esta arena coliseo La Infernal En la esquina técnica aparece ¡Guerrera! ¡Púrpura! Y a su lado, Xochitl ¡Jamada! ¡Réferis del turno para este encuentro! El internacional Tigre Hispano Y el señor Alfonso Ramírez Pompín Bien, amables amigos, como siempre un placer saludarles Lucha femenil, lucha de Amazonas en el embudo coliseíno de Perú 77 Aparece la Infernal y la Diabólica En el bando rudo Y en el bando técnico La güerita simpática Que usted vea al fondo de su pantalla Xochitl Y la guerrera púrpura Precisamente ambas de negro Estas dos técnicas A diferencia de los vivos que ostentan en el equipo en rojo y amarillo Y uno que otro chamuco por ahí Estas dos Amazonas En esta noche De festividades navideñas Terminando casi las posadas ya Desde luego enfilándonos ya en la recta final de 1995 Un año Que ha sido Pues de grandes triunfos en la lucha libre profesional Hemos tenido nuevos campeones Como el caso del doctor Wagner recientemente Que le quitó el campeonato Atlantis Y él mismo una semana antes El viernes 15 de diciembre Precisamente del 95 Ganó el torneo cibernético En contra de muchos hombres Son instituciones en la lucha profesional Con Emilio Charles El negro Casas El mismo Tajiri Contratación de 1995 Segundo semestre por cierto De la empresa mexicana Que tuvo buen éxito Y hablar de jóvenes triunfadores Pues hablaremos Mi querido Leo de Shocker Que desenmascaró Al mismísimo caos O hablar del mismo Héctor Garza Que también Le volvió a cortar la cabellera al satán Exactamente Esas fueron las noticias que tuvimos La semana pasada Un buen cierre Por parte de la empresa mexicana De lucha libre En relación A estos resultados Shocker Un jovencito Incipiente Pero ya con La experiencia suficiente Como para ganarle Y quitarle De plano La cabellera A uno de los Sangrientos Más temidos De la baraja luchística Me refiero A caos Y también El cierre sensacional Por parte de Héctor Garza Bien Cuando estamos viendo Esta cruceta Con estaca Por parte De la infernal Sobre Xochitl Jamara El público Se mete Con la sangrienta Este también Tras tanto Recibiendo Todo el castigo Habido y por haber Viene este costalazo Y después Haciéndola girar A 180 grados Para recibir Este tipo De castigos Empezando a calentar La garganta El público En tanto que Las gladiadoras Ya empezaron A calentar Los huesos Jesús Si mi querido Lobardo Así es Estas amazonas Esta es la infernal De la empresa mexicana De lucha libre Vea usted Es una cara Dulce Angelical Pero con ese carácter Mejor no se le ponga Enfrente Porque O que es a Xochitl Jamara Vea usted Como la está maltratando Esas son unas variantes De derribe japonés Pero la está tomando De la cabellera Cuestión ilegal Que le dice ahí Ventura Laos Señorita Pase usted A recoger Su boletín De multa De parte Del comisionado Porque No se vale Se aguanta aquí Callada El castigo Dice Tranquila Xochitl Jamara Pues todavía Está comenzando La primera caída Falta la segunda Y quizá la tercera La infernal Una vez más Xochitl vuelve A retar A la infernal Luchadoras De este tonelaje Leo De inmediato Recordamos A la queridísima Marta Villalobos O inclusive Ya recientemente Lola González Que ha ganado Bastantes kilos De peso En virtud Al trabajo De luchadora profesional Pero hace algunos años Lola González Pues tenía Un curvilíneo Una curvilínea figura Ahora ha ganado Kilos de peso Pero de las más Altas en tonelaje Pues Marta Villalobos De México Exactamente Yo creo que es la La que tiene más kilos Y además Estupenda luchadora O la montaña Fiji La montaña Fiji Pero esa ya es Internacional Claro Internacional Desde los Estados Unidos Aquí tenemos Este duelo Entre Esta mujer La guerrera púrpura Que como decía Vitorino Está haciendo su presentación En esta arena Coliseo Es la que aparece Toda de negro Enfrentando Precisamente A la diabólica Una palanca Al brazo Castigando Con la otra mano El hombro Pero esta mujer La diabólica Tiene muchos argumentos Las argucias Que son parte Del trabajo De las sangrientas Aquí una toma De cintura Y el derribe Rápidamente Para aplicar El castigo Por parte De la diabólica Observen Los ojos La boca Esos pequeños Escorzos De rostro Que se perciben Debajo De la máscara El enigma Es básico En cada uno De los gladiadores Y se ha convertido En parte fundamental De la lucha libre Profesional Levanta La mano En todo lo alto La diabólica Pero esto No ha terminado Apenas es el inicio Viene el derribe Por parte De esta guerrera Púrpura Y le está aplicando Un medio cangrejo Con esa palanca Al brazo Palanqueando Lastimando Las extremidades Superiores E inferiores Y después Esta japonesa Bien aplicada Por parte De esta jovencita Que le está faltando Al respeto A esta Que es La diabólica Vamos a ver Aquí ahora El derribe De la diabólica Empieza Con Un poquito De calma Chicha Esta lucha Jesús Y es que Son los momentos De estudio Los momentos En los cuales Tanto ruda Como técnica Están buscando El talón De Aquiles De su rival Bueno pues En este sentido Lo tiene Que hacer mejor La guerrera Púrpura Dada que está Haciendo su presentación Aquí en la arena Coliseo La diabólica Pues ya tiene La confianza Es un terreno Conocido para ella Y ahora recordamos Fíjate nada más Mi querido Amables amigos A una enorme luchadora Irma González Que en algún momento Luchó Enmascarada Aproximadamente Un año Como la novia Del santo Y ella debutó Por ahí Cuando tenía Trece años De edad En una arena chica En la ciudad de Puebla Y es una mujer Que a lo largo De treinta y seis años Ha sido pilar De la lucha femenil Ella era Hija De artistas Su padre Era dueño De un circo Precisamente Y tenía una amistad Con otra luchadora La enfermera Del médico asesino Aquí hay espaldas planas Para la diabólica Solamente dos segundos Y en base A esa influencia Debuta Irma González Que se convirtió En una gran campeona Nacional Durante un año Por cierto También Con más de treinta Exposiciones Con mucho éxito Después Una de sus hijas Irma Aguilar También fue campeona En fin Aquella época De luchas De mano a mano Entre Irma González La novia del santo Y Vicky Williams Que fue una luchadora De los Estados Unidos Con mucho garbo Que le cortó La cabellera A las mejores cartas De las mejores cartas Mexicanas Entre ellas A la pantera Sureña Y le quitó El campeonato A Lola González La perdía Pero lo recuperaba Rápidamente Y son esos fenómenos Femeniles En cuanto a lucha Se refiere Leo que Pues desafortunadamente No se han tenido Tan seguido Como la afición Desea Exactamente El fogueo A nivel internacional Es básico Y ya que hablamos De gladiadores Internacionales Como no recordar A esos queridísimos Por todo el público Los brazos Esos grandes Luchadores Que en todo momento Se han brindado Vamos A la resortera Esta toma de cintura Por parte de Xochitl Jamada Y después viene La Sotón Para que esta Rudísima Busque rápidamente La puerta falsa La última salida O mejor dicho La salida más cercana Viene el relevo Esta que es la diabólica Enfrentando A la guerrera púrpura Un juego de cuerdas Donde se están mostrando Donde se están mostrando Todo Su conocimiento Vamos a ver Observen este movimiento Un buen enganche Por parte De la jovencita La púrpura Y después Cachetada Bien aplicada Al rostro De esta sangrienta Quien no sabe Que fue lo que le pasó Y prefiere discutir Con el referee Con el pompín Que estaba más cerca Jesús Si hay una discusión Entre la guerrera púrpura Y la infernal Diferencia en estatura Y tonelaje Ahí parece Querer llevar La batalla Sin embargo La infernal No tiene esas intenciones Claramente Es únicamente Para sorprender A la guerrera púrpura La recibe Por la pierna Por la pierna Por delante Magullándole Ahí La zona media Del cuerpo Y después Doble golpe De antebrazo Y verdaderamente Aunque la lucha No ha tomado Una temperatura Interesante Con respecto A los gritos Es el termómetro Que tenemos De la afición Han desempeñado Buen trabajo Ambas luchadoras Técnicas Difícil el paquete Para Xochitl Jamada Que tiene No solamente Que gladiar En contra de la diabólica De mucha experiencia Tanta o más que ella Y la infernal Que ha hecho buena pareja Ha llegado Mostrando el carácter Y la personalidad Situación que impone Sin duda Sobre la guerrera púrpura Que está debutando En esta plaza Ahí va Xochitl Jamada Al toque de las cuerdas Y ahí tenemos Las tijeras De la guerrera púrpura Lo que le han enseñado Precisamente En el gimnasio Cuidado Porque Xochitl Jamada Está en las alturas Esperando la presa Prepara Apunta Hay toque de espaldas Para la guerrera púrpura La sorprendieron Pretendía aplicar Ahí una llave Y la sorprendieron Después Se equivoca Xochitl Jamada Hay toque de espaldas Para La bronda técnica Y así Se está terminando La primera caída Sin duda Alguna pesó Dos cosas Mi querido La experiencia De la diabólica Y algo que notamos En esta mujer Llamada La infernal A pesar de su poca experiencia Demostró Que tiene carácter Que tiene personalidad Ruda Porque llegó Y con quien se le puso En frente A cachetadas A jalones Hasta con el señor De la campana Creo que le propuso Una salida Para tomar café Así es Y aquí vemos Los momentos Más importantes Jesús De esta que fue La primera caída El momento En que Intentaba unas tijeras La guerrera Púrpura Aquí la sorprenden La infernal Precisamente Para ponerle Espaldas planas Aquí vemos Otro ángulo De la repetición El momento En que Xochitl Jamada Se equivoca Y cae presa De las sangrientas De siete suelas Estas mujeres Que no respetan Reglamento Una especie De enredadera La lleva A las espaldas Planas Y esto Está En un vaivén Constante Aquí viene Una yeguita Bien aplicada Por parte De Xochitl Jamada Y lleva La infernal A toque de espaldas Pero nuevamente Interviene La infernal La coordinación De las rudas Ha sido fundamental La tabla marina Por parte De esta Que es la infernal Sobre Xochitl Jamada Xochitl dice Que no se rinde El referee Está ahí cerca Viendo cada uno De los rictus Jesús Úñiga Y ahora Arriba Leo Esta mujer La guerrera púrpura Que le falta tonelaje Pero que le sobra coraje A pesar de que No le han permitido Brillar En ningún momento Les ha demostrado Respeto Ni temor A estas rudas Bueno pues Es como Prácticamente Estrellarse Con la pared Ahí con la infernal Salió rebotada Esta guerrera púrpura Tiene que hacer Pues una lucha Diferente Para poder vencer A la infernal Ahora cometen Equivocaciones Las rudas La diabólica Está fuera Del cuadrilátero Xochitl Jamada Tiene que multiplicarse Pero tiene problemas La diabólica Se aviva Pasada para La guerrera púrpura Y aquí viene esto Que puede ser El final Guillotina Difícilmente Se va a levantar Y no No lo hizo Tres segundos Fuera Ya para Xochitl Jamada Es mero trámite Que todavía Saca restos Va a las cuerdas Vamos a ver Qué puede hacer Pretendía Planchar la diabólica De manera inteligente Se hace a un lado Así de sencillo Y después No es desnucadora Sencillamente Quebradora Con volantil Y vea usted Nada más Cómo va a caer Ahí está No hay necesidad Ni siquiera Para que le haga El conteo Ventura La voz Dos caídas Al hilo Se acabó Esta lucha femenil La primera Del programa Fin de semana En la capital Un invierno Leo Que ciertamente Nos ha tratado Bien En la capital No No ha hecho Su presencia De manera cruda Hemos tenido Temperaturas Tolerables Aún Al menos A la altura De esta fecha Exactamente No se ha sentido Ese Frío crudo Tradicional De los inviernos Aquí está El señor De la campana Mientras nosotros Nos vamos A la magia De la repetición El momento Culminante En el cual Infernal Dejaba ahí Lista Para este machetazo A la guerrera Púrpura Un castigo Tremendo A la zona Del cuello Y prácticamente Estaba noqueada El momento En que se lanzaba Xochitl Jamada Quien estuvo Gris Deslucida Sin ton ni son Sin encontrar La verdadera Respuesta A todas sus preguntas Y aquí está El volantín En forma sensacional Por parte De la diabólica Y vean esto Un azotón Ahí en ese momento Xochitl Jamada Estaba prácticamente Anulada Aquí levantan La mano En todo lo alto Las rugas Que fueron Las que mostraron El talento Las que mostraron La coordinación En cada una De las evoluciones Y nosotros Con esta postal Les decimos Que Por Televisa La mejor lucha libre Del mundo La mejor lucha libre La mejor lucha libre De las primeras